Una placa a Petri la atraparon, pues eso digo. Vamos a... ¿Dónde vamos? ¿Tanaka? No. ¿Monje? Me dijo que a lo mejor la relación aumentaba pronto. Tal vez pueda. Hoy es lunes. ¡No necesito subir estadísticas! ¿Qué coño hago yo por las noches ahora? ¡Zombie! ¿Quieres hacer algo? ¡Uuuh! ¡Aaah! Interesantísimo. ¡Aaah! He subido las estadísticas un poco demasiado rápido, me está pareciendo a mí. ¡Policía! Vamos a prenderle fuego o algo. No tengo nada que hacer. ¡Ah! 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 Me pongo a jugar a la máquina hasta que... ¡Gane esa band! Eso ya tengo, que le folla. ¡Nada! Podemos intentar hacer Game Panic, subir estadísticas a las personas o cosas así. Vamos a ver qué hay. Ahora mismo podemos... No recuerdo qué hacía, pero Punching Bag me sube la fuerza, creo. No sé qué persona tengo equipada. Da igual. Si me sobran los cuartos. ¡Tartarus! ¡Uf! Eso es mucho. Ha aumentado la fuerza de mi persona. No sé qué persona tengo equipada, pero seguro que tengo puesta alguna que no tenga fuerza en absoluto. Da lo mismo. Si sea por dinero. ¿Qué haces dormir? ¡Qué raro va a ser todo ahora! Creo que he subido las estadísticas más rápido que lo subo normalmente. Ya no tengo nada que hacer. ¿Qué es la tienda con dos no sé qué gigantes en la puerta? No lo sé. No me acuerdo. ¡El segundo semestre comienza hoy! Esto ya es bizarro. Esperar. Esperar. Escuchas una conversación. Buenos días, las vacaciones de verano han terminado. Sí, no estoy... no tengo ánimos para... estar aquí. Solo quiero... darme la vuelta y volver a la cama. Eh, tal vez aparezcas con el síndrome de apatía. Será mejor que... Entonces no tendrías que preocuparte por nada. No, me estás mintiendo. Escuchar. La música ha cambiado. Segundo semestre. Va a ser todo muy raro acostumbrarse a la nueva música. Oh no, me estás... me estás... ¿Me tomas el pelo? Aunque... Solo de pensarlo no parece tan malo. Toda vez lo intente. Ah, ¿hablas en serio? La campana suena ni esas mierdas. Joder con el live stream, macho. Está tocando la moral. Disculpa, Megaman. ¿Tú quién coño eres? Qué raro me parece que no nos venga a dar la bienvenida el tío este loco de los huevos... de la magia. ¡Callaos! Las vacaciones de semana se han terminado. Estáis de nuevo en la escuela. Así que actuar... adecuadamente. Ahora... vamos a repasar. ¿Polleces? Soy listo, señor, ahora. Señor. No. ¿Cómo llamas al fenómeno cuando la resistencia eléctrica es cero? ¿Súperconductividad? ¿Cero absoluto? ¿El efecto... quantum... ¿De pasillo cuántico? No tengo ni idea. ¿Cuando la resistencia eléctrica es superconductividad? ¡Exactamente! Has estado estudiando, ya los... Soy un genio. Déjame, doy yo la clase. Un material superconductivo tiene cero resistencia eléctrica. Como resultado, la corriente eléctrica puede viajar eternamente por un circuito superconductivo. Hace muchos años, intenté utilizar este hecho para confesar mi amor por alguien. Mi amor por ti es superconductivo, les dije. Por supuesto, le gustó mi entusiasmo y empezamos a salir. No te lo crees ni tú. Pero entusiasmo no es muy científico. Perdí el interés en ella poco después. Eres un poco cap... Está bien. Por la próxima sección. ¿Has dado la respuesta correcta? Tu encanto incrementado es mentira porque ya tengo el encanto por las nubes. Vamos. Ey, gente quiere quedar. Pero hay un problema. Tengo decisiones más importantes que tomar hoy. Ah, roba bicis. ¿Cómo? El verano te he visto en todo el verano. ¿Qué has estado robando bicis? Bueno, fuimos al cine una vez. Pero ya. Hay algo que tengo que decirte. ¿Qué es? Esto puede llevar un rato. Así que te has dado cuenta de que lo tuyo con la próxima no... Hazme saber cuando tengas tiempo. Nos vemos. Kenji parece ser yo. Tal vez deberías escuchar lo que tiene que decirte. Luego sí, eso. Chandalman. ¿Cómo te va, tío? Au, au, au. Joder, antes pregunto. Es broma. ¿Qué vas a hacer hoy? No lo sé. ¿O sí? Bueno, yo voy. Yo me voy. Ah, yo voy a ir. ¿Por qué no vienes? Supongo que al entrenamiento. Vale. Parece que está ocultando sus preocupaciones sobre su rodilla. Tío, deja de mirar mis rodillas. Estoy bien. Nos vemos luego. Tal vez debas ir al club de kendo y eso. Pero es que después de las vacaciones, un martes, pues no apetece. Bien. La clase ha terminado por hoy. ¿No está para hablar esto? A ver. Podríamos empezar ya la relación con Yukari, creo. Pero no está. O sea, que eso es una opción menos para tener hoy. Odio es la música. Es raro. Es distinta. El acosador, francés, gafapasta. Hoy está todo el mundo. Chandalman estaba adentro y roba bicis. Fuka, sin embargo, no está. Pero yo voy al váter. Así que hoy no voy a poder empezar la relación, supongo, que ni con Fuka ni con Yukari. Hoy decido que el primer día es muy pronto. Pero ahora que tengo el máximo en las movidas, puedo tirar a por Fuka y a por Yukari. Tu cuerpo está en una condición excelente. Gracias, baño. Siempre puedo confiar en ti. Así que decir. Chandalman, acosador, gabacho, cuatro ojos, roba bicis. Ya no me acuerdo de más. Chandalman lo he dicho. Tal vez. Engominado. Hostia, le he engominado. Tengo que ir a ver a los viejos. A lo mejor intentar secuestrar a la chiquilla por los viejos tiempos. Ya hemos vuelto a la rutina. Tenemos que empezar a volver a secuestrar a la chiquilla. Misuru no se puede aún. Spoiler. Misuru no se puede hasta el siguiente examen. No puedo intentarlo siquiera con Misuru. ¿Queréis que comprobarlo? Hola, Misuru. ¿Quieres traca, traca? Anime. ¿Vas a ir a casa ahora? Sí. ¿Quieres unirte con mí? Lo siento. Estoy ocupada. Tengo que estudiar un rato antes de volver. Sea mejor que no... Que no dejes pasar tus estudios y eso. No se puede... Engominado. ¿Quieres quedar? Es poeces. Todo estoy buscando al fumador. Tío, ha pasado un semestre. No lo vas a encontrar. Date por vencido. Estoy buscando al fumador. Dime si encuentras nueva información. Anda, hay que tener. Misuru no se puede. Hasta el siguiente examen. O sea que Misuru, olvidaros. Una temporada por lo menos. ¿Qué hacemos? Rápido, viejos, chiquilla, gabacho, cuatro ojos, el acosador. Yo en Straupull, macho. Si damos un Straupull todos los días nos podemos morir. Roba bicis, chandalman. ¿Quién? 3, 2, 1 ya. Venga. Rápido. ¿Con quién? ¿Con quién? No voy a hacer un Straupull. Viejos. 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 Gabacho. Ahora como que no he oído esa sugerencia. Hostia. No pongo escapullos. Radices. Viejos. Me han dicho más viejos. Ya he salido de aquí. ¿Qué yo cuatro ojos, macho? Lo decís ahora. Debe ser tarde. Ya me he ido a robar... No, a robar bicis, no. Recordar a los abuelos que su chiquillo está muerto. Aunque, honestamente, te debería quedar con la gente que me ha venido a avisar de que, oye, que mi relación está lista prácticamente, pero bueno. Hace mucho que no vamos a recordar a los viejos que su hijo está muerto. Digo yo que tendrán alguna historia nueva de contarnos sobre el hijo muerto. Estamos en un semestre nuevo. Eran igual todavía y hace mucho que no voy a verles. Vamos unos cuantos meses sin ver al viejo. Nos lo encontramos el otro día por la calle paseando al perro, pero ya. Mira, a lo que hace hay menos bicis ahí. Algún día tendré que ir con el cabacho, tal vez. ¡Anda, mira! También tenemos como opción a este. Pero mantengo lo que he dicho de los viejos. Hace un montón que no vamos a hablar con ellos, por amor de Dios. Pensad que a lo mejor el tío ese puede ser una opción. Y el cocinillas, tal vez, también, que se me había olvidado talmente. Igual todavía hay libros usados. Ah, pues ya se chan, bienvenido. Mizuko está llorando. Preguntar por qué está llorando o mirar a Bunchi... Bunchi... Tío, no he conseguido decir el nombre nunca bien. Bunchichi. Se podrían colar en el instituto a la gente, así, en clasera y ¡puf! ¡Polleces! Mi hijo sigue muerto. Y salir corriendo por ahí. Vale, gracias, abuelo. Y ya está. Y la chiquilla. En el instituto sería muy raro. Demasiada gente. Pero es que es lo que pasa en la segunda mitad del juego. Que está todo el mundo ahí. Quiero quedar. Queda conmigo. Y dice, ¡joder! Preguntar qué cojones pasa. ¿Por qué llora? No te preocupes. Está llorando porque es feliz. Lo parece. Siempre llora. En los eventos felices. Como el día que nos conocimos. Bunchi que parece excitado. Bien. Vale. Todos los graduados de la clase de mi hijo. Se están juntando en la escuela. Están consiguiendo firmas para salvar el árbol. Dicen que el árbol es un memorial de su antiguo profesor. No quieren que lo corten. ¡Guau! La primera opción. No me interesa. Eso es genial. Debería quedar más con el roba bicis para aumentar el mago. Madita sea. Porque, joder. Me gustan los... Los Frost. O los Jack. Pero bueno. Eso es genial. No decimos, no me interesa. Lo decir no me interesa. Eso puede joder la relación en niveles bastante interesantes, importantes. Muchos han venido a ver el funeral de nuestro hijo. Han pasado tantos años pero todavía se acuerdan de él. Un chiqui está conmovido profundamente. Han cedido su precioso tiempo por nuestro hijo. No sé qué decir. Pues el chan. ¿Fueste tú el que les llamaste a todos? ¿Que yo recuerde no? ¡No! ¡Por supuesto! ¿De qué estás hablando? Por supuesto. No sé si tiramos tantas flores. Yo no le llamo a nadie. Me llaman a mí. Les digo a todos que no. Wow, esto... Esta mentira puede ser gorda. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía desde el principio! La pena es que te puedes echar... Sabía que eras diferente a los otros críos por aquí. Eres un mentiroso cabrón desgraciado. Bunkichi parece feliz. Esto nos puede volver a morder en el culo eventualmente. Tú... Tú eres el tío. Tú eres un tío auténtico. Puedes echar increíble. Bunkichi Mitsuko. Parecen pensar que tú eres el responsable de la petición. Parecen muy agradecidos. Tu relación es más fuerte ahora. ¡Ja! No estoy del todo seguro de haber mentido. Porque puedes decir que tú no fuiste, que es un cabrón. No, que pasa contigo. Una misteriosa sola en tu cabeza. Ya ni me acuerdo qué arcana tenían estos. Tú eres yo, yo soy tú... El... Como se llame. Fantástico. ¿Qué nivel tengo también? ¿Me entiendes a joder de la relación? Es una posibilidad. Nivel 7 también. Y ahora podemos hacer personas más mejores. Que creo que no tengo ninguna ahora mismo de esas. Pero bueno. Está oscureciendo. No te olvides de nosotros incluso cuando te gradúes y te vuelvas un adulto. Algún día tenemos que salir a tomar algo. Pero esperemos hasta que sea legal. O hasta que seas legal. Manda un cielo mis. Fantástico. Tengo que armarlas con... Tengo que armarlas con los abuelos que me dan bebidas. A joder. Tenemos un blogopoyeces. Chan. Después de espíritus abuelos que no pienso volver a repetir los nombres porque los voy a volver a joder. Me fui. Estamos siguiendo las enseñanzas de Tanaka. Tal vez. ¡Ey! ¿Por qué la ocasión? ¡Oh! ¡Has vuelto! Llegas justo a tiempo. ¡No! ¡No! No, 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 no Dijo que quería ir a la escuela, así que le dije algo a Misuru Senpai como una broma. Pero el chairman lo escuchó, o el presidente lo escuchó, el encargado lo escuchó, y pensó que era una buena idea, así que a partir de mañana será junior, o sea, el mismo nivel que nosotros. Ah, por cierto, nuestra misma clase, por cierto, ni lo dudéis. ¿En serio? ¿Le parece bien? Dijo algo de estudiar su comportamiento en un entorno social. ¡Qué buena idea, joder! Por lo que a mí respecta, es una idea genial. ¡Mira qué mona está en el uniforme! El camuflaje con el que Fuka-san me ha entregado parece ser el tamaño apropiado, ¿veis? Parece una humana, totalmente. Hasta que abra la boca. Parece... ¿Qué? ¿Te queda muy natural? Nadie sospecha nada. Hasta que abra la boca. ¿Pero por qué no quiere que vayas a la escuela? No es como si hubiera nada especial sobre ello, es un robot. ¡Ro-bot! No se supone que existan, chiquillo. ¿Eso no te lo enseña a Mebaman? ¿No? Con el comienzo del segundo semestre, intento sincronizar mi horario con el de los demás miembros. Está creada en el 99. No habías nacido. Con el comienzo del segundo semestre, intento sincronizarme mi horario con el del resto de miembros. Si me mantengo aquí en espera, podría retrasar nuestro despliegue, nuestra velocidad de despliegue. Por lo tanto, pido acompañar a nuestro líder de escuadrón. Retrasar nuestro despliegue, que tú vayas a la escuela, no creará más problemas. Sí. Crearé o me adaptaré... Haré los ajustes adecuados o necesarios, según aparezcan los problemas. Bien dicho. Ah, ¿por qué no? Ya a este ritmo... Ha dicho, yo también quiero ir a la escuela. Deciso presidente, seguro que acepto también. Poner un uniforme al perro, venga. ¿Y por qué? ¿El perro tiene más de persona que el robot? No el aspecto, pero... Si lo disfrazamos... Podemos decir que es un estudiante de intercambio peludo. O algo. Y conocico. Lo siento, Corochan, tienes que quedarte aquí. ¿Por qué? Poner un uniforme al perro, será mejor que el traje que lleva ahora. Míralo, con el traje ya... Lo vas a ensuciar. Yo también lo llevo puesto. También es verdad, pero que te den. Tengo una pregunta, pues. San, ¿por qué no puede Koromaru atender a la escuela? Eso mismo digo yo. No entiendo por qué a mí me permiten ir a la escuela y a Koromaru-san no. Porque es un perro. Es sentido común. Lo hemos tirado por la ventana hace tiempo ya, es sentido común en este juego. No lo sé. Guarda. Ah, no, 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 guardo. Si es... Porque es un perro. ¿Es sentido común? No lo sé. Honestamente, yo ya no lo sé. Así que guardo. Vale, no os preocupéis. Ahora lo guardo. Estáis prisa. Hay que perder aceite, no me extrañaría. Espero que no te haya que ir al enfermero nunca. No tengo ni idea. Ah, le puedo decir las tres, no sé qué estoy pensando. Cosas entre perros y robots. Es difícil, es una pregunta tan difícil que no puede darse una respuesta. Mira, te voy a decir todas y así ya salimos de dudas todos. Porque es un perro. No hay ninguna regulación en la escuela que diga que los canes tengan prohibido atender a la escuela. Mi pregunta permanece sin respuesta. Es sentido común. Tú no lo tienes porque eres un robot. Un entendimiento común que no está... Que no aparece en las regulaciones de la escuela. Mi pregunta ha sido respondida. Muchas gracias, que sí. Voy a guardar. Ella es socia al link, acaso lo dudáis. ¿Acaso cabe la duda? Alguien quiere... Voy a pasar al perro si eso. Si lleva ropa de verano todo el mundo sería capaz de ver sus brazos mecánicos. Así que decidimos que debería llevar la ropa de invierno. No creo que nadie encuentre eso sospechoso. Salvo que es una regulación y seguro que hay algún profesor de estos capullos que le llama la atención. Pero bueno. Koromaru no quiere salir a pasear. Algo que objetar a Kijiko. Yo no tengo nada que ver con esto, ¿vale? Fue todo Mitsuru. Mitsuru, ¿en serio? Si algo pasa en la escuela, no pienso hacerme responsable por ello. ¿Qué estará pensando Ikitsuki-santo? Ojalá lo supiéramos. Mitsuru. Le dije al presidente que Aigis debería venir a la escuela con nosotros. Realmente no pude pensar ningún motivo por el que no. Te voy a dar un motivo, es fácil. Es un robot. ¿Qué más motivo necesitas? Y el presidente estaba de acuerdo. ¿Soy el único que ve que es un robot? Es un robot. Sigue siendo un robot. ¿No? Vale. O sea, sus contestaciones no parecen humanas ni por lo más lejano. Nunca de las veces que hemos hablado con ella. En ninguna de las situaciones que se han dado. Eh, vale. ¿Cómo puedo darte? Habla conmigo del robot. Le he dado ropa de invierno a... A Aigis para llevar para que se pueda cubrir. Espero que no tenga demasiado calor en ellas. ¿Le importa? Es un robot. Tío, creo que está realmente mona. Apuesto a que habrá un montón de tíos que intenten ligar con ella. Y a saber qué coño contesta. La forma en la que anda, la forma en la que habla... Sí, te voy a dejar solo con ella, si quieres. Ah, no. Contigo ya hablé, perdón. ¿Chiquillo? Cuando Aigisán se viste así, parece como una hermana mayor. Wow, no tengo ningún compañero que no tenga algún tipo de problema. Vamos... ¿A dónde vamos? Debería vender las cosas, pero no me apetece. Quiero llegar al jefe y hacerlo. Y ya está. Tanaka a lo mejor está disponible. Tanaka... No creo que suba el nivel, pero de perdidos al río. Oh, eres tú, polleces. Estás libre por el momento. Puedo enseñarte una lección. Valerse sobre la vida. Lo mismo que digo todos los días, macho. Hablar con él. Se sobrecalientará el procesador. Cuando entra en modo batalla, eso se calienta más, se supone. O sea, un traje ligeramente más grueso creo que le va a dar lo mismo. Tanaka parece... Claro, que la ventilación la debemos tapar. Pero bueno. ¿Más? No hay una conversación genérica contigo, macho. Es una fiesta. Estoy acostumbrado a que me acose la gente, pero recientemente... Ha ocurrido algo interesante. He tenido un encuentro interesante. Era un joven no mucho más mayor que tú. Imagina lo que dijo. Me dijo... ¡Gracias! ¿Estás seguro? No lo oíste mal. ¿Estás seguro? Oh, ¿en serio? Tanaka no pierde el tiempo, maldita sea. ¡Mira las misiones! Me falta por hacer una. Pero no voy a volver a Tartarus. La recompensa de esa misión es una mierda. No lo voy a hacer. Es una pérdida de tiempo. Me falta una misión que no dice que son la de las diademas. O la de las tiaras. Que tengo que matar a cierto enemigo un montón de veces. Y el enemigo ese no me ha salido casi nunca. Entonces puede llevarnos de... Entre 10 minutos y 3 horas. Que me salgan esos enemigos. O sea que... Pasando. ¿Estás seguro? Estaba tan sorprendido como tú. Y le pregunté... Y le dije que me lo repitiera. Pero... ¿Te lo creas o no? Eso es lo que dijo. Estaba tan... Estupefacto. Que... Que alguien... Me diera las gracias por vender productos falsos. Tana que parece... Entretenido. Parece... Sí. Eso está pasando bien él solo. Pero entonces... Me dijo que... Renunció a su trabajo a tiempo parcial. E iba a estudiar. Ja, ja, ja. Para convertirse en un fiscal. Público. Para convertirse en fiscal público. Quiere... Sí, le debe dar las gracias. Quiere... Llevarnos a juicio por... Doblar. Por... Interpretar. A lo mejor. Un poco especial. Las normas. Dijo que era un ejemplo... Un ejemplo de... De modelo... A seguir negativo. ¿Te lo puedes creer? Tal vez esté... Reaccionando... Esté exagerando. Pero... ¿Qué pasa si se convierte en fiscal público y me pone... Y me mete en tres rejas? Dios sabe lo que me podría pasar en prisión. Aún así vendrías a visitarme... En el... En el trullo. Presidente Tanaka parece... Parece enfadado. ¿Crees que lo entiendes un poco mejor ahora? Rompamos una botella. Te puedo llevar cartones de tabaco si quieres. Una amistad de la zona en tu cabeza. Ahora, no pienso asociarme contigo a lo mejor. Tú eres yo, yo soy tú, bla 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 bla... El demonio a nivel 8, maldita sea. ¿Quién es? Yo me lo cargo. Nivel 8. Podemos hacer... Espero que me salga alguna persona de demonio... Porque maldita sea. Van a subir niveles gratis a casco porro. Quiero que los accionistas sepan sobre esto. Aparentemente, los críos de hoy en día no son tan tontos como pensábamos. El presidente Tanaka se ha ido.